Entonces, molestias de hígado. No, ahora no tengo nada. Eso fue hace tiempos, ahora no. ¿Y qué le ocurre ahora? Ahora que vengo porque tengo mi hora desde hace tres meses que le he pedido. También hace dos meses... Vamos a ver, vamos a ver si le entiendo. Usted me está diciendo que le ha dolido el hígado durante un tiempo, pero... Y también luego me ha dolido la parte del cóctez. Entonces lo que le duele es la espalda, ¿no? No, ahora no me duele la espalda. Eso es hace dos meses. ¿Qué le duele ahora? Ahora nada, joder. Pero como me ha dado la hora para venir al médico, digo, pues ya aquí la tengo, pues voy a aprovecharla, joder. O sea, me está diciendo que no le ocurre nada y viene... No, claro, joder. Pero no toquile botones. No toquile botones. No toquile botones porque yo pido el hígado ahora. Si tú no me llamas cuando yo estoy malo, joder. Pues ahora que me toca los tres meses, te jodis y me escuchas. No toquile botones. No toquile botones. Vamos a ver, vamos a ver, caballero. Vamos a ver, caballero. Me toca, me toca, me dice, tiene la hora de ir médico. Ya han pasado diez minutos, yo ni me voy, ¿eh? ¿A qué ha venido usted si no le ocurre nada? Joder, tres meses para conseguir una hora de ir médico, digo, por lo menos lo conozco.